¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? Pero tu orgullo me hiere, ¿por qué no comprendes mi triste pasión? ¿Por qué será que no puedo dejar tu cariño ni dejarte de amar? Si tú no estás a mi lado, de pura tristeza quisiera llorar No nos quiere corazón, tú lo puedes comprender Que su orgullo nos condena a sufrir por su querer ¿Por qué será que no puedo dejar tu cariño Ni dejarte de amar? Si tú no estás a mi lado, de pura tristeza quisiera llorar No nos quiere corazón, tú lo puedes comprender Que su orgullo nos condena a sufrir por su querer